Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Noticias de Estados Unidos para ti. Documentos internos muestran que el administrador de Biden renunció a las salvaguardias de los contribuyentes para impulsar el proyecto eólico marino. Amigos escuche esto, la administración Biden accedió silenciosamente a una solicitud de una empresa de energía que desarrolla un proyecto eólico marino frente a la costa de Massachusetts para renunciar a las tarifas de desarrollo diseñadas, para salvaguardar a los contribuyentes, según documentos internos revisados por Fox News Digital. La Oficina de Gestión de Energía Oceánica, BOEM, informó a Denier Wendt que había renunciado a una garantía financiera por los costos de desmantelamiento en una carta del 15 de junio de 2021 obtenida por el Grupo de Vigilancia Protect the Public Trust PTT. El Estatuto Federal exige que los desarrolladores paguen esa tarifa antes de la construcción en su contrato de arrendamiento, una tarifa potencialmente considerable diseñada para garantizar que la propiedad federal regrese a su estado original después de que un arrendatario abandone su contrato de arrendamiento. Al mismo tiempo que el Departamento del Interior buscaba imponer requisitos de vinculación mayores y más costosos a los titulares de arrendamientos de petróleo y gas de larga data, estaban flexibilizando estos requisitos para el primer productor de energía eólica marina a escala comercial del país, uno que casualmente resultó ser cliente de su número 2 entrante, dijo el director de PPT, Michael Chamberlain, a Fox News Digital. Si hablamos de malas ópticas, no veo cómo podrían ser peores que aquí, afirmó. Para una administración que se promociona a sí misma como la más ética de la historia, esto representa otro incidente más en el que el interior del secretario Aalang parece tener dificultades para cumplir con ese estándar. Chamberlain señaló que el ex subsecretario del interior, Tommy Bidrow, el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento del Interior, DOI, que alberga a Bohem, había representado anteriormente, según su formulario de declaración financiera de 2021, a Daniel Wendt en asuntos legales mientras se desempeñaba como socio de la firma Letham E. Watkins. Apenas una semana después de que Bohem aprobara la solicitud de Daniel Wendt de renunciar a la tarifa de desarrollo, Bidrow dejó Letham E. Watkins y prestó juramento en DOI. En un correo electrónico a Fox News Digital, Bidrow, quien dejó DOI a finales de octubre por otra empresa, dijo que no estaba involucrado en la solicitud de exención de la tarifa y que, por lo tanto, una pregunta sobre su papel anterior que planteaba un conflicto de intereses no era aplicable. El administrador de Biden se apresura a industrializar los océanos de Estados Unidos para detener el cambio climático, bola de demolición ambiental. Según los documentos obtenidos por PPT, Bohem dijo que Daniel Wendt no tendría que pagar la tarifa de desarrollo hasta 15 años después de que el proyecto entre en operaciones según sus acuerdos de compra de energía a 20 años. Los documentos indican que Daniel Wendt presentó la solicitud por primera vez en diciembre de 2017, pero que la administración Trump la rechazó, lo que obligó al desarrollador a volver a presentarla en marzo de 2021. En su carta de junio de 2021 a Daniel Wendt, Wendt explicó que renunciaría a la tarifa porque el proyecto incluía factores de reducción de riesgo, incluidas pólizas de seguro para cubrir cualquier evento catastrófico que dañe las operaciones, el uso de tecnología probada de turbinas eólicas y el uso de acuerdos de compra de energía. Con precios de venta de electricidad garantizados que, junto con el suministro constante de energía eólica, aseguran unos ingresos predecibles durante la vida del proyecto. La carta también decía que la salida regulatoria reduciría la carga de garantía financiera de Daniel Wendt, permitiendo al desarrollador invertir el capital liberado en la construcción y permitiendo que el proyecto entre en operaciones antes. Además, explicó que la tarifa también se renunció porque promueve la producción y transmisión de energía de una fuente distinta del petróleo y el gas. Y Meredith Lilley, especialista en programas de energía de Bohem, reconoció en un correo electrónico interno en ese momento, también obtenido por PPT, que renunciar a la tarifa para agosto de 2021 era vital para garantizar que Daniel Wendt pudiera asegurar el financiamiento y lograr un cierre financiero. El proyecto de 800 megavatios en Massachusetts, una empresa conjunta entre el desarrollador energético danés Copenhagen Infrastructure Partners y la empresa de servicios públicos de Nueva Inglaterra Avangrid, se propuso por primera vez hace años, pero se aceleró una vez que el presidente Biden asumió el cargo. En mayo de 2021, el DOJ aprobó formalmente el proyecto, lo que supone el primer parque eólico marino a escala comercial que recibe la aprobación federal. Luego, en julio de 2021, Bohem aprobó el plan de construcción y operaciones de Daniel Wendt y, cuatro meses después, la secretaria del DOJ, Deb Haaland, se unió al entonces gobernador de Massachusetts, Charlie Becker, y a otros funcionarios para la inauguración conmemorativa del proyecto en Barnstable, Massachusetts. El Tribunal de Apelaciones obliga al administrativo a realizar la venta de arrendamiento de petróleo en el mar sin restricciones ecológicas. Daniel Wendt-1 representa un hito histórico para promover la producción de energía limpia de nuestra nación. Este proyecto y otros en todo el país crearán economías sólidas y sostenibles que impulsarán a las comunidades y respaldarán empleos bien remunerados, al mismo tiempo que garantizarán que las generaciones futuras tengan un planeta habitable, dijo Haaland durante la ceremonia el 18 de noviembre de 2021. El Departamento del Interior está comprometido a acelerar responsablemente la transición de nuestra nación hacia un futuro de energía limpia, y hacerlo en coordinación con nuestros socios, partes interesadas, tribus y usuarios de los océanos para evitar y reducir los impactos potenciales tanto como podamos, continuó. Desde que el BOEM aprobó Daniel Wendt-1, ha dado luz verde a otros cinco parques eólicos marinos a escala comercial como parte del objetivo de Biden de despegar 30 gigavatios de capacidad de energía eólica marina para 2030. Sin embargo, uno de esos proyectos, el proyecto marino de Nueva Jersey Ocean Wind One, fue cancelado por su promotor en octubre debido a diversos factores económicos. Mientras tanto, la administración Biden ha apuntado a la industria del petróleo y el gas. A pesar de renunciar a las tarifas de desarrollo asociadas con la producción de energía verde, el DOI dio a conocer un plan en julio para revisar los requisitos de bonos, las tasas de regalías y las ofertas mínimas para el arrendamiento de combustibles fósiles en tierra, una acción que aumentará los costos para los desarrolladores. En medio de una crisis energética global, esta acción del Departamento del Interior es otro intento de agregar aún más barreras a la futura producción de energía. Aumenta la incertidumbre para los productores y puede desalentar aún más la inversión en petróleo y gas natural, dijo Holly Hopkins, vicepresidenta. De Política Upstream del Instituto Americano del Petróleo, dijo en un comunicado en ese momento. Este es un enfoque preocupante por parte de una administración que ha actuado repetidamente para restringir el desarrollo energético esencial. Bohem y Daniel Erwin no respondieron a solicitudes de comentarios. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y a Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!